Un rifle de estos es muy ergonómico, tú lo puedes ajustar como tú quieras a tu cuerpo, se le puede mover todo esto, el conterón, la cachetera, las miras les puedes ajustar para el tamaño de tu cuello, el tamaño de tus brazos con la base, el gatillo, puedes ajustarlo para que te quede bien a tu dedo, este tiene una extensión que puedes hacerlo más largo para que la mirada quede un poquito más lejos y sea más preciso y pues está muy bien porque lo puedes ajustar a como tú quieras. Son diferentes, depende de la marca, el modelo, hay unos que valen hasta 70 mil pesos y pues se pagan en euros. Hay marcas que son alemanas, marcas que son italianas como por ejemplo Pardini, tengo entendido lo que es alemana, Walter también alemana y pues de su país de origen se mandan a pedir. Las miras, la trasera y delantera, el tanque de aire, el gatillo, la acción, se encierta y ahí ya está listo para disparar, puedes poner, bueno, sí, configurar tu rifle para que esté en seco o en fuego, en seco es como hacer disparos pero sin disparar y fuego ya sería con la munición. Este es un deporte que se basa principalmente en concentración y tranquilidad y pues teniendo una buena respiración puedes lograr ambos propósitos. Para la posición de tiro depende mucho de tu complexión, el tipo de cuerpo que tengas, la posición que vas a adoptar. Puedes sostener el rifle en la base de diferentes maneras, puede ser así, con la mano así, con el puño y pues dependiendo de tu cuerpo será como lo sostengas, también dependiendo de tu cuerpo será los ajustes que le pondrás a tu rifle para que te quede bien y las diferentes marcas te pueden ofrecer, por ejemplo, hacer la base más alta, las miras, o puedes ponerle alzas para que no tengas que dechar tanto el cuello así. El mío pesa, le calculo unos 3 kilos y medio, pero el máximo peso que puede tener un arma para una competencia de aire son 5.5 kilogramos. Entre más peso le pongas tendrás más estabilidad, se te moverá menos la punta. Cuando dispares el movimiento, el pequeño movimiento que tienes cuando disparas será menor, pero pues también entre más peso requieres más fuerza y si no tienes esa fuerza te puede temblar más. ¡Gracias! ¡Gracias!